Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, en aquella final hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Las cosas malas, que desgraciadamente perdimos esa final ante un gran equipo como el Barcelona. Cosas buenas, me quedo con esa afición, ese colorido, ese ambiente en el cual la afición mética, como siempre, animando a su equipo. Y yo personalmente me quedo con ese partido que hice, porque creo que para mí fue el mejor partido que he podido hacer en mi carrera futbolística. Es verdad que hubo prórroga y hubo más minutos para jugar y demostrar. Y que, bueno, pues desgraciadamente, a pesar de todo el esfuerzo, ya no solo mío, sino de todo el equipo, pues no pudimos ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!